Bienvenidos a Conciencia Vial. Un gusto reencontrarnos aquí en la pantalla de Canal 5. Hoy tenemos un programa que le vamos a dedicar a Laura Raffo. Usted ya la conoce, no necesita muchas presentaciones, pero hay mucho trabajo para hacer en Montevideo. Ella viene trabajando desde lo que significa lo político y desde su mirada vamos a analizar cómo ve ella y la departamental de Montevideo la ciudad capital de nuestro país. Veremos qué cosas están bien y qué cosas proponen cambiarle. Eso se trata Conciencia Vial, que ya comienza en instantes. Presentan este programa Empresas con Responsabilidad Vial Automóvil Club del Uruguay Mileto, piscinas, saunas y spas UNIT, la formación más completa en sistema de gestión Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos Banco de Seguros del Estado En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une. Y es un gusto recibir a nuestra próxima invitada. Ya comenzamos a recorrer el programa de hoy. No necesita presentación, pero siempre algo de presentación hay que hacer. Por lo menos en lo formal, ella es la presidenta del Centro de Estudios Metropolitanos y la vamos a invitar precisamente por alguna actividad que hicieron recientemente. Un gusto, Laura, que estés con nosotros. Un placer acompañarlos. La verdad, temas muy importantes como seguridad vial, como movilidad, que hay que ponerlos en agenda siempre. Así que un placer. Han estado trabajando recientemente mucho en lo que era la movilidad, analizando Montevideo y los cambios recientes que ha tenido y a qué conclusiones llegaron. A priori, después vamos entrando en detalle. Sí, vos sabés que desde el Centro de Estudios Metropolitanos lo que nosotros nos planteamos es poder hacer un diagnóstico de las situaciones que más afectan en el día a día a la gente que vive en Montevideo y en toda la zona metropolitana. Y con varias encuestas que fuimos haciendo, una de las preocupaciones que salió con mayor relevancia, casi la tercera parte de la gente, nos dijo que todo lo que está vinculado a la movilidad, a cómo se transporta a su centro de salud, a su centro de estudios, a su trabajo, cómo se mueve por la ciudad es de los temas que más les preocupa. Entonces hicimos una conferencia este año con participación de especialistas internacionales y locales para hablar de los desafíos que tiene en movilidad y en infraestructura para favorecer la movilidad tanto la ciudad de Montevideo como todo el eje metropolitano San José-Montevideo-Canelones. Claro, lo que pasa es que Montevideo, uno lo habla en genérico, pero cada sector de Montevideo tiene su propio inconveniente, su propio problema y seguramente tendrá su propia solución. Bueno, claro, porque además la ciudad se ha ido expandiendo como una mancha urbana donde digamos que los deseos de vivienda de la gente han podido más que lo que a veces se trata de congelar por decreto, con planes de ordenamiento territorial. Entonces realmente la mancha urbana se expandió. Hoy en San José-Montevideo-Canelones, en esa mancha urbana extendida viven prácticamente 2 millones de personas y hay que poder atender las realidades de todos ellos. No es lo mismo una persona que quiere trasladarse, que vive en la Costa de Oro y quiere venir a trabajar a Montevideo, que una persona que vive en la periferia montevideana y tiene que trasladarse al centro también por su trabajo. Es decir, son realidades muy complejas, diferentes, y que el sistema de transporte y de movilidad los tiene que contemplar. Bien, empecemos punto por punto. Por ejemplo, nosotros a veces recibimos muchas quejas de que los que se trasladan en ómnibus tienen líneas muy viejas o que todavía no se ha ayornado el tema de las líneas para cubrir una ciudad que ha cambiado. ¿A qué conclusión llegaron ustedes? Bueno, nosotros hicimos estudios también sobre la materia. Le preguntamos a los montevideanos, porque para ser objetivos, siempre desde el Centro de Estudios Metropolitano tratamos de presentar información objetiva, científica, investigada. La gente lo que más valora del sistema actual de transporte es la frecuencia y la puntualidad. Dicen que, bueno, la frecuencia de ómnibus, la puntualidad de los ómnibus, se valoran como aspectos positivos. Pero al mismo tiempo, cuando tú le preguntás, ¿qué aspectos negativos tiene el sistema de transporte? Otra gente, ya no la tercera parte, un poco menos, te dice, bueno, me preocupa la frecuencia, me preocupa la puntualidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y la duración del viaje no te lo ponen como...? No te lo ponen tanto. Lo que quiere decir es que en algunas zonas, y Montevideo tú sabes que está diseñado de manera de que todos los trayectos vienen como en V hacia el centro y no hay una conexión oeste-este... Sí, la herencia del sistema carretero. Claro, que es como una mano. Eso es lo que hace que en los distintos barrios realmente haya diferencia. Entonces, cada uno contesta desde su experiencia y hemos detectado que en las zonas más alejadas del centro de Montevideo es donde más se afirman estos problemas de menores frecuencias o de escasez de líneas que llegan. Hay barrios en Montevideo, qué sé yo, por ejemplo, el barrio Capra, zona Punta de Rieles, ahí, Camino Maldonado, Camino Repeto. Tiene una línea de ómnibus que los trabajadores de ahí te dicen, bueno, si yo la pierdo a la hora, en qué pasa, después tengo que esperar otra hora más. Es decir, hay barrios que son atendidos por menos líneas que otros. Entonces, la revisión del sistema implica atender estas diferencias y estas necesidades tan distintas que tienen de llegada del transporte los distintos vecinos de Montevideo y de toda la zona metropolitana. Muchas de esas quejas a veces ha hecho un corrimiento. El que se tomaba el ómnibus que dice, pero por poca plata yo me compro una moto y entonces soy dueño de mis horarios, manejo, lo cual después vamos a terminar derivando en un tema de seguridad vial al que te vamos a plantear. El tema de la movilidad en motos en Montevideo. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, vos sabés que ahí la gran problemática es que el crecimiento del parque automotor, considerando también las motos, ha sido tan constante en la última década y tan grande en respuesta a que empezó a haber como un declive del sistema de transporte público. Entonces, como que se cruzan las dos líneas. Por un lado, crece el parque automotor y el uso de la moto y baja el uso del transporte público. Y esto genera dos problemas. Por un lado, genera, le pone una presión financiera al transporte público, que nosotros todos aspiramos a que haya unidades modernas, eléctricas, como han habido en los últimos tiempos, pero se aspira a un recambio del sistema, pero al mismo tiempo el sistema de transporte está sufriendo un declive en sus usuarios, tiene menos ingresos, tiene que seguir sustentando con el precio del boleto. Y en paralelo, la gente que elige utilizar su automóvil o su moto en viajes que quizás, muchas veces, la problemática cuál es? Que en otros países, al estar mejor resuelto el sistema de transporte público, esto no sucede. Personas que tienen un auto que van ellos solos en el auto hasta el barrio en el que trabajan, lo dejan estacionado todo el día, después lo vuelven a agarrar para volver a su casa, es absolutamente ineficiente. Y con las motos se incrementa la necesidad de mayor seguridad vial, porque todos sabemos la complejidad que eso reviste para la seguridad, el uso del casco, el llevar a los niños en la moto, como muchas veces sucede. Entonces, el problema se complejiza. Hay que resolverlo por los dos lados. Es decir, hasta que nosotros no le otorguemos a las personas un sistema de transporte público que cumpla sus requisitos de frecuencia, de rapidez, de llegada, y que a la gente le sea más útil y más práctico decir, prefiero tomarme el ómnibus que sacar mi auto o sacar mi moto, hasta que eso no suceda, no vamos a poder cambiar esta tendencia. Sí, la tendencia está invertida. Exacto. Es al revés. Me quiero subir en mi moto, me quiero subir en mi auto para no subirme al ómnibus. Por eso hay que pensar en soluciones más a largo plazo y por eso en la conferencia que hicimos en el Centro de Estudios Metropolitano hablábamos de qué infraestructura se necesita. Por ejemplo, todo ese eje vial San José-Montevideó-Canelones que requiere ser unido con mayor rapidez, requiere una construcción de infraestructura y por lo tanto una acción conjunta del Ministerio de Transporte, que es Gobierno Nacional, con los gobiernos departamentales, con los intendentes de San José, de Montevideo, de Canelones. Hay que pensarlo a largo plazo. Esto tiene que ser una política que trascienda los periodos de gobierno, porque si queremos realmente transformar la vida de estos 2 millones de personas que viven en esa ciudad expandida, tenemos que poder tomar decisiones que vayan más allá de quien gobierne. Claro. Hablando de infraestructura, hemos entrevistado al Ministro de Transporte y claramente se notaba, además no hacía falta la entrevista, de que había una postergación de rutas y que se ha empezado a activar, pero que veníamos muy lento en lo que es doble vías, en lo que es intercambiadores, y se ha empezado a acelerar ese trámite. En Montevideo, la infraestructura vial, ¿cómo está? Bueno, yo creo que el mayor desafío, y el Ministro de Transporte, Falero, estuvo en esta conferencia, estuvo también el Director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo y estuvieron empresarios del sector construcción. El mayor desafío es trabajar sobre ese eje en los últimos tiempos. Esto no lo digo yo, sino que la Cámara de la Construcción, a través de su centro de estudios, presentó una investigación muy completa sobre la infraestructura para favorecer la movilidad, y esa investigación dice que hay un rezago y que hubo pocas obras de infraestructura en los últimos años que significaran grandes cambios, y alguna de ellas fallidas, como fue el Corredor Garzón. Entonces, hay un debe con la infraestructura para la movilidad en la zona metropolitana. En esta conferencia del Centro de Estudios Metropolitano, se coincidió en la importancia de generar ese eje que una a los tres departamentos, y creo que es una apuesta que, además, incluso el sector privado está dispuesto a tomar el guante y a hacer una financiación de los proyectos para poder reactivar lo que es. Igual también esto implica el pensar no solo en ese eje, sino también que ese sería un eje por Abenitalia, hay que pensar también en ejes por 8 de octubre, en cómo descomprimir la rambla. Es un trabajo conjunto donde hay que mirar toda el área metropolitana a la vez para ver las soluciones que vas aplicando, cómo comprimen o descomprimen otras avenidas. Tenemos que hacer una brevísima pausa, pero después de la misma te quiero preguntar por ciclovías, te quiero preguntar por el corredor Solobus, te quiero preguntar por los radares fijos, por los controles. Así que no se vayan, porque en un minutito ya estamos de vuelta con Laura Raffo hablando de estos temas. Pausa y ya volvemos con más Conciencia Vial. Agradecemos a Comenzamos a recorrer el tramo final del programa de hoy. Hablando de tramos, vamos a hablar un poco más de algunas cosas que dejábamos planteadas en el bloque anterior. Este tema de los Solobus, que ya queda instalado, que se han bajado unos cuantos, porque se dieron cuenta que no era muy bueno, pero algunos quedaron. Algunos que se supone que se van a incorporar, que hoy no se están controlando, como el de Avenida Italia, se está controlando algunos y otros no. El de 8 de octubre se está controlando mucho, el de Millán se controla mucho, se sacó por suerte en Guayabos, que era un disparate, que hubiera un Solobus en Guayabos. Pero no quiero condicionarte a vos, quiero preguntarte, ¿qué opinás del Solobus? Yo opino que en determinados horarios y para determinadas avenidas puede llegar a ser útil, pero que luego, en momentos de menor frecuencia de pase de ómnibus, a veces terminan trabando un tránsito y por lo tanto hay que revisar bien cuándo conviene su aplicación y cuándo no. Creo que es imposible aplicar la radiolera y decir, bueno, el Solobus existe y existe para todas las avenidas y en todo el horario extendido, sino que tenemos que precisamente ser consciente de las particularidades de los horarios pico, los no horarios pico y de fiscalizar también. Porque a veces se toman medidas en el tránsito que después no se fiscalizan y que por lo tanto su efectividad no se puede evaluar de manera completa puesto que no se ejecutó correctamente. ¿Qué opinás, por ejemplo, de las ciclovías? O de las bicisendas. Yo creo que la ciclovía, aclaremos que es la que está por encima de un cantero, la bicisenda es la que va por la calle. Las bicisendas para mí han sido lo que más han fracansado, pero tampoco quiero condicionar tu respuesta. Pero mirá, yo ahí tengo una opinión basada sobre todo en lo que le hemos preguntado a la gente. Yo creo que para que una ciclovía funcione tiene que tener un circuito completo. El problema que tenemos en Montevideo es que no hay circuitos completos de ciclovías. Entonces tú le estás dando, estás tratando de favorecer, porque ¿por qué surge la ciclovía? Para favorecer el transporte activo, que la gente utilice su bicicleta, como una opción más, y algo que está en tendencia en el mundo. Pero si tú a esa persona no le das el circuito completo para que pueda trasladarse, por ejemplo, a sus lugares de estudio, las ciclovías son muy utilizadas por los estudiantes, por la gente más joven, ¿no le das el circuito completo? Entonces sale de su hogar y tiene que atravesar avenidas que no tienen ciclovías o que no tienen bicisendas. Después sí se busca una ciclovía, no terminan el lugar. Es decir, vos tenés que crear una solución completa, igual que cuando tú pensás en la accesibilidad para personas en situación de discapacidad y su movilidad en la ciudad. Tienen que tener circuitos completos. La persona en situación de discapacidad, cuando sale de su casa, tiene que poder trasladarse por una vereda que esté en buen estado, que además tenga rampa, pero primero te menciono el buen estado de la vereda, porque es fundamental, que además tenga rampa, poderse subir un ómnibus que tenga el sistema incorporado y que donde se baje haya rampa, haya veredas en buen estado y al edificio al que llegue pueda entrar porque esté contemplada la accesibilidad. Entonces, siempre tenemos que pensar en circuitos completos. Hoy no los hay y creo que ese es el débil. ¿No sentís que falló también la parte de educación de las ciclovías o bicisendas? Porque, por ejemplo, la de Ciudad Vieja la estacionaban arriba, no la usa. Mira, trabajo todos los días ahí, no veo una bicicleta. Por eso. Sí. Yo veo ciclovías y veo la bicicleta por la calle. Que la bicicleta debe circular por la calle cuando no hay ciclovías o bicisendas. Exacto. Pero, ¿qué pasó allí? Siempre el factor de comunicación y de transmisión a la población para qué se hicieron las cosas es absolutamente fundamental. Porque si no terminás con inversiones como la que pasó en su momento en Plaza Zavala, aquellos bancos de Plaza Zavala, recordarás, que costaron medio millón de dólares. Al final hicieron un estudio, no los usaba nadie y se invirtió medio millón de dólares en bancos que nadie utilizaba. Es decir, siempre es muy importante hacer pilotos, comunicar y luego expandir a toda la ciudad. En lugar a dudas. ¿Qué análisis hacen de la experiencia de los radares en Montevideo? Que es una ciudad de las que arrancó, de las que las tasas de sinestralidad mostraron bajar, pero ¿qué opinión tenés? A mí me parece que es bueno que haya controles de velocidad. Nosotros estábamos muy mal acostumbrados a velocidades muy rápidas para lo que es ciudad, en otras ciudades del mundo es impensado que la gente pueda ir a 75 kilómetros por hora en una zona donde hay muchos habitantes o donde cercano a esas vías hay escuelas. Entonces, me parece bien el control de velocidad. Creo mucho los radares educativos, los que te van anunciando a qué velocidad venís para que tú tomes conciencia y a minores, pero creo que es importante que esté ese control presente. Hay que ser muy cuidados en el tránsito los conductores tienen que ser conscientes de su enorme responsabilidad al manejar un vehículo y por lo tanto que haya radares que controlen la velocidad y que haya multas asociadas a los excesos de velocidad creo que es un correctivo y una acción que hay que contemplar. Otro de los temas que tiene que ver con la seguridad vial no hay forma de entenderlo ni de explicarlo que son las mamparas en los taxis. Nosotros hemos hablado con técnicos y lo primero que nos dicen es que un auto que tiene una ingeniería de seguridad si es que la tiene porque no todos los vehículos la tienen en Uruguay siguen ingresando vehículos inseguros pero si entra un vehículo seguro y vos le pones un objeto rígido en el medio que no está testeado no se sabe cómo va a reaccionar ese auto. Bueno, ya han habido muchos accidentes. Por eso, la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿qué debería pasar con la mampara con los taxistas que ellos se sienten más seguros obviamente? Bueno, por eso yo creo que ahí las soluciones tienen que ser realmente analizadas con el gremio de taxi. ¿Por qué? Porque la mampara surgió en su momento por temas de inseguridad y fue una respuesta a la inseguridad que es algo que ahora se está combatiendo pero creo que cualquier tipo de solución tiene que incorporar la opinión de quien va a recibir esa solución en este caso del gremio del taxi. Del mismo modo que cuando hoy hablábamos de accesibilidad no existe pensar en un montevideo accesible sin hablar con las personas que requieren esa accesibilidad que son las personas en situación de discapacidad. Creo que siempre tenés que incorporar en la conversación a los protagonistas de la historia. Por eso en el Centro de Estudios Metropolitano hacemos tantas investigaciones y encuestas y le preguntamos a la gente a la gente que vive en toda la zona metropolitana a los casi 2 millones de personas obviamente con muestras representativas y encuestas más pequeñas preguntarle a 2 millones es imposible pero siempre el protagonista tiene que poder opinar. Lo que pasa es que ahí tenés dos opiniones porque el taxista todavía sigue opinando que no quiere sacar la mampara y el usuario no quiere andar con mampara. Bueno, hay que tratar de combinar tanto la experiencia del usuario como la experiencia de quien maneja. Es un tema complejo pero tenés que sentar en la mesa de discusión a todos. Otro tema al que venimos es a la movilidad eléctrica. Sin duda. La renovación de la flota de Omnius ha sido pequeña en cuanto al eléctrico pero han dado muy buenos resultados. ¿Es el camino ese? La movilidad eléctrica es absolutamente relevante. Hay una apuesta muy grande del gobierno hacia la movilidad eléctrica. Silvia Emaldi la presidenta de UTE que también participó de esta conferencia nos contaba que ya se desplegaron en todo el país las estaciones como para poder enchufar los vehículos eléctricos y creo que es un paso más hacia un transporte sostenible. Entonces primero están los híbridos los eléctricos después estará el hidrógeno verde es decir hay muchas opciones pero tenemos que sin lugar a dudas ir usando cada vez menos los combustibles fósiles y ir avanzando hacia sistemas más amigables con el ambiente porque es el futuro que estamos dejando a nuestros hijos. Nosotros hablamos mucho con la gente de la Fundación Gonzalo Rodríguez que empezaron con los temas de las camionetas para los niños hace una década o más y que han estado muy concientizados con el tema de la seguridad para los niños han hecho una cantidad de estudios. Lamentablemente el día de hoy es poquitísima no más de un 30% de las personas se utilizan y para cuando crecen los niños esté menos todavía se deja utilizar ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno concientizar concientizar son programas que trabajen en la educación y en la conciencia de las personas de la importancia de esto yo me acuerdo la última vez que charlaba con Dani Rodríguez que me decía a veces hay medidas tan sencillas para seguridad vial como ser pintar la más barata y la más sencilla toda una ciudad pintada las hebras bien pintadas los carteles anunciando el ir más despacio todo es la inversión más barata que hay y es muy efectiva siempre las campañas tienen que trabajar en la concientización de las personas y de nosotros todos aquellos que tenemos la responsabilidad bueno yo como madre de cuidar a tus hijos yo creo que las campañas que muestran efectivamente lo que es la diferencia entre un niño protegido ya sea por su chichita su asiento o incluso su booster cuando está un poquito más grande la diferencia que hay si se sufre un accidente entre un niño que está protegido y uno que no es notorio eso no hay duda bueno por eso entonces comunicar e informar siempre es bueno se logran cambios cuando la gente es más consciente recordemos en las épocas que no era obligatorio el cinturón de seguridad sin embargo hoy ningún conductor consigue subirse a su vehículo sin colocarse el cinturón entonces los cambios se logran hay que hacer políticas de comunicación que sean buenas Laura se nos ha ido el tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa un placer súper interesante y los felicito por el programa nos quedaron algunas cosas como la señalética en la ciudad bueno muy importante vinculado a esto de pintar también es pintar sino no solamente señalizar señalizar no solo vertical sino que en calle pero ya hablaremos seguramente nos encontraremos nosotros hasta acá llegamos con el programa de hoy los dejamos ya nos estamos despidiendo les decimos que a lo largo de la semana pueden seguir mandando a nuestro whatsapp las preguntas que realmente son muy útiles y nos sirven a veces para invitar gente que hable al respecto así que muchísimas gracias para los que participan durante la semana ya los invito para el próximo programa pero antes de irnos los dejo con el consejo del banco de seguros del estado hasta la próxima y sigamos haciendo juntos como siempre conciencia vial hola bienvenidos a la academia de choferes seguros de banco de seguro del estado seguimos repasando algunas reglas y normas para manejar de forma responsable clase 2 adelantamientos si tenés que adelantar a otro vehículo asegurate de tomar todas las precauciones encendé las luces de giro así los demás conductores pueden darse cuenta de lo que pensás hacer y adelantá siempre que esté despejado la próxima clase vamos a hablar de preferencias y recordá manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros nos vemos presentaron este programa empresas con responsabilidad vial automóvil club del uruguay mileto piscinas saunas y spas UNIT la formación más completa en sistema de gestión punta tracking monitoreo satelital de vehículos banco de seguros del estado en uruguay nadie te da más seguridad YUTE la energía que nos une que nos une Gracias por ver el video.